Eso es la Escritura, la entrada de Dios en la historia de un pueblo, en la historia de hombres y mujeres que han oído la voz de Dios y se han aventurado a seguirlo. Ahora te quiero invitar a voltear a las Sagradas Escrituras. En ella encontrarás vida. En ella el Señor te hablará por personas concretas. Ahí entenderás mejor lo que es la vocación. La vocación como una llamada de parte de Dios. Dice la Escritura que Dios habló de muchas maneras y en diversas ocasiones. Ahora hemos recibido la palabra definitiva en Jesús. Vamos a ver esas ocasiones y esas oportunidades con las que Dios habló a la humanidad y habló a personas concretas. La Sagrada Escritura es palabra encarnada, es palabra vivida por cada persona que le ha hecho caso a Dios y ha seguido sus caminos. El cristianismo, como lo definía el San Juan Pablo II, es la religión en la que Dios ha entrado en la historia. Eso es la Escritura, la entrada de Dios en la historia de un pueblo, en la historia de hombres y mujeres que han oído la voz de Dios y se han aventurado a seguirlo, hacerle caso. Seguiremos algunos de estos grandes personajes, desde luego la Escritura es inagotable y solo escogeremos unos pequeños signos de lo que Dios ha hecho por la humanidad a través de personas incomparables, pero que también podemos imitar, como es Abraham, Moisés y muchos de los profetas. Dios te quiere a ti tanto como quiso a Abraham. Dios te quiere de la misma manera como quiso a Moisés y a los profetas. Déjate querer, déjate llamar y verás que Dios hace los mismos milagros que han ocurrido a lo largo de tantos siglos. Escúchalo. ¡Gracias!